La república de Madagascar es un país insular en el océano Índico, más exactamente aproximadamente 400 kilómetros de la costa de África Oriental a través del canal de Mozambique. Madagascar es el segundo país insular más grande del mundo luego de Indonesia. Este territorio se separó del subcontinente indio hace unos 88 millones de años tras la desintegración del supercontinente de Gongwana, lo que hizo que su biodiversidad evolucionara en relativo aislamiento, por lo que más del 90 por ciento de su vida silvestre no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Desde 1984 el gobierno de Madagascar ha decidido ampliar la apertura del país al turismo, se considera que este tiene un potencial muy importante para el desarrollo económico y social, pero está creciendo lentamente pues en 2018 se estima que al país llegaron solo alrededor de 500 mil visitantes internacionales, principalmente provenientes de Francia. Lo más interesante de Madagascar son sus parques nacionales que permiten descubrir su flora y fauna únicas, por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este poco conocido país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho y si no por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora si, vamos con el video. Número 1. El término Madagascar es de origen europeo y parece ser una transliteración del árabe Malaygesira, que significaría la isla de los malayos, pues se cree que los árabes habían reconocido el vínculo entre los malgaches y los malayos con quienes comerciaban. Madagascar es la isla más antigua del mundo, se formó hace más de 120 millones de años cuando se emancipó de África, el continente que hasta entonces la retenía como una madre. Si no fuera porque su edad le ha dado una naturaleza endémica exuberante, cualquiera diría que en la isla se han ausentado los elefantes y las jirafas. Pero Madagascar no es país para leones, es territorio de fusas y lémures. Viajar por Madagascar es una aventura asegurada, atravesar ríos en transbordadores o navegarlos en canoas tradicionales. Una vía ferrata conduce a lo más alto de los chinguis y un atardecer espera en la avenida de los baobabs, el árbol sagrado de los malgaches. Número 2. Tradicionalmente los arqueólogos han estimado que los primeros pobladores llegaron a Madagascar desde Brunei, posiblemente durante los años 350 antes de Cristo y 550 después de Cristo. Por lo cual Madagascar es una de las últimas masas de tierra de importancia en ser pobladas por humanos. A su llegada los primeros colonos iniciaron la práctica de la agricultura y además notaron la abundancia de la megafauna de este territorio. Posteriormente llegaron los comerciantes árabes entre los siglos 7 y 9 y luego una ola de inmigrantes de Abla Bantú llegó alrededor del año 1000 después de Cristo, a quienes siguieron desde la India comerciantes tamiles en el siglo 11. Madagascar fue un importante centro comercial transoceánico que conectaba los puertos del océano índico en los primeros siglos posteriores a los asentamientos humanos. Por su parte los árabes introdujeron el Islam, la escritura, la astrología y otros elementos culturales. Ya el primer contacto con los europeos sucedió en el año 1500 cuando un barco portugués avistó la isla, se creó luego un asentamiento en la costa sur y para 1513 se había creado un pequeño pueblo. Los portugueses siguieron haciendo contacto con este territorio y se realizaron varias misiones de conversión y colonización. Posteriormente los franceses establecieron puestos comerciales a lo largo de la costa este a fines del siglo XVII y se considera que entre los años 1774 y 1824 Madagascar ganó prominencia entre los piratas y comerciantes europeos, particularmente en el comercio de esclavos y esta riqueza generada estimuló el surgimiento de reinos organizados en la isla y para 1890 Madagascar fue reconocida oficialmente como protectorado francés, aunque tuvieron dificultades para ejercer el control de este territorio, por lo que se debió ejercer algo de presión militar, aunque a lo largo de los años surgían algunas insurrecciones contra el gobierno colonial francés, hasta que finalmente en 1956 se fundó el partido socialdemócrata que presionaba por la libertad del territorio y en 1958 en Madagascar se votó con éxito por su autonomía, siendo Philiber Siranana proclamado jefe del nuevo gobierno. Desde la recuperación de su independencia Madagascar ha pasado por cuatro repúblicas, la primera entre 1960 y 1972 donde gobernó Philiber Siranana, cuyo gobierno se caracterizó por la continuación de fuertes lazos económicos y políticos con Francia, luego se dio la segunda república considerada socialista marxista y bajo gobierno de Didier Ratziraca, esta estuvo vigente entre 1975 y 1993. Lamentablemente durante este periodo ocurrió la crisis del petróleo de 1973 que llevó a este territorio a un colapso económico teniendo que aceptar un rescate por parte de organismos internacionales, lo que fue aumentando gradualmente la impopularidad de Ratziraca, así en 1992 hubieron elecciones, siendo elegido Albert Zafi, inaugurando así la tercera república vigente entre 1992 y 2010. Hubo una nueva constitución que convirtió al país en una democracia multipartista con separación de poderes y se promovió la liberación de la economía, sin embargo el gobierno de Zafi estuvo empañado por críticas de corrupción y manipulación política, por lo que en 1996 se nombró un presidente interno mientras se celebraban elecciones, las cuales ganó Didier Ratziraca logrando su segundo mandato que duró desde 1996 a 2001. Ya en 2001 fue elegido más Ravalomanana como presidente, este debió lidiar con una crisis política que tuvo gran impacto económico, aunque la logró superar de gran manera, no obstante en su segundo mandato fue víctima de un golpe de estado, en 2010 se aprobó una nueva constitución que establecía la cuarta república y en las elecciones del 2013 fue elegido otro presidente, elecciones que la comunidad internacional consideró justas y transparentes, en 2018 se celebraron nuevamente elecciones que fueron bastante discutidas y fueron resueltas por el alto tribunal constitucional en 2019 cuando dieron ganador a Andri Rajuelina quien gobierna en la actualidad. Es posible que en la antigüedad haya existido un país dominado por piratas, una tierra donde temibles bucaneros podían encontrar un refugio, se llamó Libertalia y fue considerada la nación pirata, en 1724 fue publicado un libro que recogió la historia de los piratas desde sus orígenes, se tituló historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, es en el segundo volumen cuando se menciona a Libertalia, una nación pirata que pudo haber existido en el siglo XVII, según creen los historiadores, el lugar elegido fue una bahía en el norte de la isla de Madagascar, que no había sido reclamada por ninguna de las potencias coloniales de la época, allí fundaron Libertalia con una ubicación privilegiada para sus incursiones en el océano Índico. Libertalia se convirtió en un lugar utópico en el que no existía el dinero, todo lo que se encontraba en esas tierras era de propiedad comunitaria, en la isla convivían hombres de todas las razas, en igualdad y paz, incluso se cree que nació un nuevo idioma parecido al esperanto. Según la historia que cuenta el libro del capitán Charles Johnson, Libertalia existió durante sólo 25 años. Número 3. Antananaribo, o también conocida como Tana, es la capital y ciudad más grande de Madagascar. La ciudad se ubica en el centro de la isla y con 1.280 metros sobre el nivel del mar es la capital nacional más alta por elevación entre los países insulares y ha sido el centro de población más grande del país desde al menos el siglo XVIII. La sede de los principales poderes del estado se ubican en esta ciudad, al igual que muchas empresas nacionales e internacionales, además hay varias universidades, clubes nocturnos y lugares culturales. Antananaribo ha sido históricamente la capital del pueblo Merina, que aún constituye la mayoría de su población, sirvió como capital del reino y Merina hasta 1710 y siguió siendo capital de la isla aun cuando se dio la colonización francesa y después de su independencia. En la actualidad la ciudad tiene varios retos en infraestructura y en seguridad para lograr un total desarrollo, a lo que se suma la explosiva tasa de crecimiento de su población. En la ciudad sus principales monumentos históricos y atracciones incluyen los palacios reales, el laguanos y el zoológico, algunas iglesias de mártires y algunos museos y sitios arqueológicos. El laguanos y el laguanos y la Número 4. El territorio de Madagascar tiene una superficie de casi 593 mil kilómetros cuadrados, ocupando así el puesto 47 en el mundo por tamaño y siendo el segundo país insular más grande. Madagascar surgió cuando el supercontinente de Gondwana se fue separando, surgiendo así Gondwana este que comprendía lo que hoy es Madagascar, Antártida, Australia y el subcontinente indio. Posteriormente Madagascar e India se separaron de Australia y Antártida y finalmente Madagascar se separó del subcontinente indio siendo el territorio que hoy es y a esto se debe que su biodiversidad se haya desarrollado en completo aislamiento evolucionando especies únicas en el mundo. A lo largo de la costa este de la isla corre un empinado acantilado que contiene los bosques de las tierras bajas de Madagascar, al oeste de este se encuentra una meseta en el centro que es donde se ubica la capital del país y más al oeste el territorio se hace cada vez más árido hasta descender al canal de Mozambique y los manglares a lo largo de la costa oeste. El punto más alto de Madagascar es la montaña Maromocotro en el macizo Zaratanana al norte de la isla. Al este se ubica el canal de Pangalanes que es un canal que consta de una serie de ríos naturales, vías fluviales y lagos artificiales que se extienden por más de 645 kilómetros y el lado oeste y sur alberga bosques y matorrales. Si se habla del clima, los vientos alicios del sureste y los monzones del noreste producen una temporada de lluvias calurosas en el país que va de noviembre a abril, con ciclones frecuentemente destructivos y su estación seca es relativamente más fría y va de mayo a octubre. En términos ecológicos, como ya se mencionó Madagascar es el hogar de varias plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar de la tierra. Se estima que el 90% de todas las especies de la isla son endémicas, por lo que muchos ecologistas se refieren a Madagascar como el octavo continente. Madagascar hace parte de los 17 países megadiversos, más del 80% de sus especies de plantas son endémicas y su fauna también exhibe un alto grado de endemismo, siendo los lémures considerados como la especie de mamífero insignia de Madagascar. Asimismo el país alberga dos tercios de las especies de camaleones del mundo, así que los investigadores han propuesto que Madagascar puede ser el origen de todos los camaleones. Algo a lamentar es que la variedad de flora y fauna de Madagascar está en peligro por la actividad humana, principalmente por la deforestación y en menor medida por la introducción de especies invasoras como por ejemplo el sapo común asiático. Morgan Freeman es el narrador de Island of Lemurs Madagascar. El documental acompaña a la Existe, por ejemplo, un animal extraordinario que se llama Indri. Es el lémur más grande y es un cantante increíble, como un cantante de ópera. Los ifacas, más conocidos como lémures bailarines, pueden bajar de los árboles para bailar de una manera muy elegante en el suelo. Después van de árbol en árbol, realizan unos saltos increíbles, son unos animales fantásticos. Todos estos lémures tienen algo en común, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos están dominados por las hembras. Son ellas las que lideran, las que eligen a dónde ir, qué comer, dónde descansar. Número 5. En 2018 la población de Madagascar se estimó en 26 millones de habitantes. Más del 40% de la población es menor de 15 años y más del 54% está entre 15 y 64 años. Y las regiones más densamente pobladas son las tierras altas del este y la costa este. En grupos étnicos, los malgaches forman más del 90% de la población de Madagascar. Este grupo étnico es una mezcla de genes de personas del sudeste asiático y del este de África. Algunas etnias con mayor predominio de genes de personas del sudeste asiático y otras con mayor predominio africano. A estas se suman unas pequeñas minorías de China, India y Francia. Si se habla del idioma, el idioma malgache es de origen malayo-polinesio y generalmente se habla en toda la isla. Este se puede dividir en dos subgrupos, el malgache oriental y el malgache occidental. Por su parte el francés se habla sobre todo como una segunda lengua más que todo entre la población educada que lo usa para asuntos gubernamentales. En la actualidad el francés y el malgache se reconocen como idiomas oficiales. Siguiendo con la religión, según algunas fuentes el 41% de los malgaches practicaban el cristianismo y el 52% se adherían a las religiones tradicionales. Aunque datos más recientes indican que en la actualidad el 85% de la población practica el cristianismo, principalmente el protestante. La religión tradicional tiende a enfatizar los vínculos entre los vivos y los rasana o ancestros, lo que ha dado lugar a la tradición generalizada de la construcción de tumbas y prácticas de exhumación, más como conmemoración de gratitud, por lo que se hace una celebración de ello, esto se hace como un homenaje y muestra de respeto hacia los antepasados. Pasando a la salud, Madagascar cuenta con centros médicos por toda la isla, pero en la capital hay una mayor concentración por lo que el acceso a servicios médicos sigue estando restringido para cierta parte de la población, especialmente la rural. A esto se suma el alto costo pues no hay abundancia de profesionales en estos servicios, sin embargo la tendencia en la mejoría de estos servicios es creciente. El país ha venido con un acelerado crecimiento de su población y en parte se debe a su alta tasa de fecundidad y la creciente tasa de embarazos en adolescentes. Asimismo en el país aunque son comunes las enfermedades de transmisión sexual, la tasa es menor que la media africana. Se estima que la esperanza de vida en el país está entre 63 y 68 años. Y finalmente en términos educativos, en Madagascar se cree que la primera escuela formal fue establecida en 1818, antes de ello la educación era informal y solo se enfocaba en ciertos aspectos, pero ya a fines del siglo 19 se cree que Madagascar tenía el sistema escolar más desarrollado y moderno de la África subsahariana. Posteriormente predominó la educación en el idioma francés, luego en la segunda república se priorizó la educación en el idioma malgache y desde el gobierno de Ravalomanana la educación se volvió gratuita y obligatoria y se incrementó la infraestructura en esta. En la actualidad se estima una tasa de alfabetización inferior al 70% y un gasto en esta de menos del 4% del PIB. ¿Dónde vamos? Pues vamos allá arriba, que están bailando y bebiendo el ron este, lo que no sé si ya habrán exhumado al cadáver, que supongo que sí, y no se lo que vamos a ver cuando lleguemos. Bueno, este señor es nuestro guía, vamos a ver una exhumación, que si no me equivoco, me puedo equivocar, porque me equivoco mucho, es que cada año sacan a los muertos y los maquean y los vuelven a enterrar. La verdad es que impacta bastante la cercanía con los muertos que tienen otras culturas, que la nuestra no la tiene. Número 6. La cultura de Madagascar es un reflejo de la gente malgache en el sudeste asiático y áfrica oriental. Asimismo está influenciada por sus diferentes pueblos migrantes y colonizadores. Cada subgrupo étnico tiene su propio conjunto de creencias, prácticas y formas de vida. Sin embargo, hay una serie de características culturales que son comunes en toda la isla, lo que crea una identidad malgache fuertemente unificada, como por ejemplo el idioma común, las creencias religiosas tradicionales, la circuncisión masculina o el poder de la magia y la astrología, por mencionar algunas. Por ejemplo, en las artes visuales, éstas suelen basarse en el uso de materiales locales y naturales. La tradición del tejido de seda y la producción de lamba ejemplifica esta forma de arte. Asimismo, la palma de rafia se suele usar para crear una amplia gama de artículos prácticos como tapetes, cestas, carteras y sombreros. También se crean diversidad de diseños con madera. Inclusive, las tradiciones de carpintería del pueblo Safi Maniri fue inscrito en la lista de patrimonio cultural y material de la UNESCO en 2008. Pasando a las artes escénicas, el teatro y la danza son fuertes tradiciones en la isla. Por ejemplo, el iragasi es una tradición musical en Madagascar. Es un espectáculo de música, danza y oratoria de Kibari realizado por una compañía o como competencia entre dos compañías. La compañía dirigida por Ramilí Zumbesigara es considerada la compañía iragasi más popular e incluyente de las últimas cuatro décadas. Quizá lo más destacable en este aspecto de Madagascar es la oratoria, expresada en diversas formas. El poema Ivonia se ha transmitido a lo largo de siglos en varias formas en toda la isla. Continuando con la literatura, un poeta destacado de la isla del siglo XIX fue James José Rave Arivello, quien se hizo famoso por sus composiciones de mezcla tradicional y occidental, así como por su suicidio. En la actualidad se considera a Elie Raja o Narison como un ejemplo de la nueva ola de poesía malgache. Siguiendo con la música, Madagascar también ha desarrollado una rica herencia musical encarnada en docenas de géneros musicales regionales. Por su parte la valija es considerada el instrumento nacional de Madagascar. En la cocina, el arroz es consumido en diversidad de formas, es la piedra angular de la dieta malgache. Por lo general se consumen todas las comidas. Este se suele servir con un acompañamiento llamado la oca, que suelen ser diversos y pueden incluir diversos tipos de ingredientes. Si se habla de la arquitectura, la de Madagascar se considera única en África y se parece mucho a la del sur de Brunei, de donde se cree que emigraron los primeros habitantes de este territorio. La construcción tradicional se le conoce como sou calimantán y se distingue por casas rectangulares levantadas sobre pilotes. Y finalmente en términos deportivos, en Madagascar han surgido varios pasatiempos tradicionales. Por ejemplo moringa es un estilo de arte marcial tradicional que suele ser popular en las regiones costeras. Es un tipo de combate cuerpo a cuerpo que suele ser practicado por hombres, pero las mujeres han comenzado a participar recientemente. De igual forma la lucha libre de ganado Cebu también se practica en muchas regiones. Y más recientemente el país ha venido adoptando deportes más occidentales como por ejemplo el rugby que se considera su deporte nacional. Y el fútbol también es bastante popular. Y el fútbol también es bastante popular. ¡Arbita! ¡Arbita! Número 7 En la actualidad la economía de Madagascar es una economía de mercado basada principalmente en la agricultura, pero el turismo, los textiles y la minería son industrias emergentes, en la agricultura es fuerte la producción de arroz y yuca así como cultivos más comerciales como la vainilla y el café. Lamentablemente la última crisis política del 2009 disuadió en gran medida la inversión extranjera y provocó el declive de la economía malgache, la cual apenas se ha venido reactivando desde el 2014 y ya para 2018 Madagascar fue una de las economías de mayor crecimiento en el mundo. Según cifras del 2015 el PIB de Madagascar es de casi 10 mil millones de dólares con un PIB per cápita de casi 400 dólares haciendo que aproximadamente el 69% de la población viviera por debajo del umbral de pobreza. El sector agrícola representó el 29% del PIB en 2011 y la manufactura el 15%. Por su parte el turismo en Madagascar se enfoca principalmente en el ecoturismo, se estima que en 2008 llegaron a este país 365 mil turistas internacionales. Pese a todo esto Madagascar aún se considera un país pobre, causas como la corrupción, la falta de seguridad jurídica, la burocracia y el atraso de una legislación agraria se aluden como frenos de desarrollo. Asimismo Madagascar se encuentra entre los cinco países donde el acceso al agua es más difícil para la población. Se estiman 12 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Para 2017 las principales exportaciones fueron vainilla, níquel, clavo y flores de árbol de cananga. Madagascar suministra el 80% de la vainilla natural del mundo y en la actualidad proporciona la mitad del suministro mundial de zafiros. Asimismo el país tiene una de las mayores reservas mundiales de ilmenita, que es un mineral que se usa para pinturas, tintas de impresión, protectores solares y otras cosas más. A estas se suman reservas de otros minerales pero en menor medida. Los principales socios comerciales de Madagascar para exportaciones son Francia, Estados Unidos, Japón y Alemania y las importaciones por lo general las realiza de China, Francia, Hong Kong e Irán. En infraestructura Madagascar en 2010 tenía poco más de 7600 kilómetros de vías pavimentadas, 854 kilómetros de vías férreas y 432 kilómetros de vías navegables. Sin embargo en el país hay muchas más carreteras pero sin pavimentar. Por su parte el puerto marítimo más importante se encuentra en la costa este de Toa Masina y la aerolínea Air Madagascar presta servicios a los muchos pequeños aeropuertos regionales de la isla. En el país el servicio de agua y electricidad es prestado por un proveedor del gobierno, sin embargo para 2009 solo el 6,8% de la población recibía el servicio de agua y el 9,5% el de electricidad. El internet y la telefonía móvil es común en las zonas urbanas pero raro en las rurales. En medios de comunicación la radio es el medio más usado por la población malgache para acceder a información nacional e internacional. En el país varios de los más importantes medios de comunicación son de propiedad de partidos políticos lo que ocasiona polarización y cierta censura. Las protestas para pedir más acciones contra el cambio climático tienen un eslogan en común, justicia climática. ¿Pero qué significa esto? En pocas palabras es reconocer que los que menos han contribuido con la contaminación son en gran medida los más golpeados por el calentamiento global. Y uno de los lugares donde más duro se están sintiendo estas consecuencias es en Madagascar. Las escenas en esta isla africana son de no creer. Los malgaches del sur del país enfrentan la que podría ser la primera hambruna de todo el mundo a causa del cambio climático. Según eso en Madagascar casi un millón de personas están en el nivel 2, es decir al límite de no garantizar sus alimentos. 730 mil están en una crisis aguda y casi 400 mil en emergencia. Lo más preocupante es que cerca de 14 mil personas podrían padecer hambruna por el cambio climático, especialmente en el distrito de Abobombe, Androi. Y finalmente número 8. Políticamente Madagascar es una república semipresidencial democrática representativa. El poder en el país está dividido entre ramas. La ejecutiva que es la que se encarga de la gestión diaria del gobierno y está en cabeza del presidente y del primer ministro, quienes a su vez eligen un consejo de ministros. El presidente es elegido por votación popular para periodos de 5 años que se pueden renovar en dos ocasiones. Este nombra al primer ministro, quien recomienda candidatos al presidente para formar el gabinete de ministros. A nivel local, las 22 provincias de la isla son administradas por un gobernador y un consejo provincial. Por su parte, el poder legislativo recae en el parlamento, que es bicameral. Se divide en la asamblea nacional, que tiene 160 miembros elegidos por votación popular para periodos de 5 años y el senado, que tiene 33 miembros. 22 son elegidos indirectamente, uno por cada región y 11 son elegidos por el presidente. Su mandato es de 5 años. Y finalmente el poder judicial es independiente del ejecutivo y del legislativo. Este sigue el modelo francés con un tribunal constitucional superior, un tribunal superior de justicia, un tribunal supremo, un tribunal de apelaciones, tribunales penales y tribunales de primera instancia. Por otro lado, Madagascar ha sido percibida históricamente como al margen de los asuntos africanos, pese a ser miembro fundador de la actual unión africana. Y en cuestión de derechos humanos, estos están protegidos por la constitución. Se protege la libertad religiosa, étnica, sexual, la de asociación, aunque la corrupción de policías y militares aún es común, así como acusaciones de censura. Pasando a las fuerzas armadas, estas en Madagascar comprenden un ejército, una marina y una fuerza aérea, pero desde la independencia estas nunca han participado en un conflicto armado con otro estado dentro de sus propias fronteras. Históricamente la seguridad en la isla ha sido buena, aunque la delincuencia ha venido aumentando. En la actualidad se estima un total de casi 22 mil efectivos en el país. Y finalmente en términos administrativos, Madagascar está dividido en 22 regiones que se subdividen en 119 distritos. Bueno amigos y hasta acá el video de hoy, espero esta información te haya sido de valor, si fue así regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.